Es así como continuamos lo que es la herida de los tiempos patronales acá en Tejutla. Vemos lo que es la lección del rey y la reina de los niños. Vemos lo que es la lección del rey y la reina de los niños. Vemos la lección del rey y la reina de los niños. Vemos la lección del rey y la reina de los niños. Vemos la lección del rey y la reina. 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 Vemos la lección del rey y la reina de los niños. Y bueno, ahí estamos. Lo importante es que ya estamos por acá. Todos los niños vamos a tener refrigerio. Vamos a repartir horchata, marquesota y sepan clásicos, típicos que hacen por acá. Seguro nuestro buen amigo Fernando Salvador, que gracias a él también estamos compartiendo. La banda de mi pueblo, como siempre, también poniéndole toque. Listo, está entre 40 minutos. Vamos a elegir el rey y la reina de los niños. Así que todos los niños preparados, todos los niños listos, todas las niñas, porque entre 40 minutos, o están como entiendo por acá, vamos a, vamos a, vamos a, sí, ya va a salir el rey y la reina de los niños. La vamos a elegir esta tarde. Elegido por todos los niños y por todas las niñas. Asistente también. ¡Qué bárbaro, señores y señores! Se viene el churro mal. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso para el churro mal. Este es el baile, sí, 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 ajá, ajá. Bailando, bailando, ajá. Sí, sí, aplauso, mi gente, aplauso, 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 aplauso. Para el churro mal. Ese es el personaje que anda en todo el salvador. ¡Sí, aplauso, sí, aplauso, aplauso. Así que señores, ahí estamos. Ese es el payasito. Sí, ese es el churro mal. El churro mal que anda en todo el salvador. Ya vamos a venir con concursos. Vamos a venir con concursos. Ahí está, Boquita Cigana, ahí te vamos, ahí sí, perfectamente, ahí está el churromán, un presentante de Boquita Cigana, Lugiana, Robo de Sarraón, y todos ustedes también nos hemos llegado a venir para que cumpla el churromán, así que ahora el churromán es el malo, saludando a los muchos chiquillos, recuerden que se quiera un patrocinador por la casa de la cultura de la Cintura. Boquita Cigana, me gusta tu bonita, su gana, todo mundo. Boquita Cigana, todo mundo. Siete días de la semana, sin descanso, sin descanso. Así que suelta la suerte, la suerte, la suerte, ¿verdad? Ajá, ajá. Sí, sí, sí. Ahí está la música, realmente. Ahí está la buena música de la banda de mi pueblo. Bueno, saludos especiales a usted que está grabando, y está grabando en esos momentos, va a mandar la grabación para Estados Unidos, para Canadá. Saludos especiales, agarra el churromán haciendo el suyo. Agarra el churromán, y hay alegre, y hay que sonrisa. Bueno, a eso le llamo la sonrisa. La sonrisa de Olima Olima. Bueno, bueno. Bueno, y estamos disfrutando entonces, gracias a Boquita Cigana para todo mundo. Señor, hay un bonito espectáculo. Gracias a Churromán, uno de los personajes de los cuales acompaña en los 60 años de Boquita Cigana. Anda a ver. Ok, bueno, parece que Churromán entonces ya ha terminado su función a esta hora, para que usted siga disfrutando, compartiendo el máximo. Le ha dado un desmayo a Churromán. Ok. Y lo que pasa es que a este Churromán le falta, le falta al piloto un poquito de conocimiento, pero igual ahí estamos estrenándolo, acá en Tejutla, a esa hora de la tarde. Vamos a ver, Churromán, una bailadita ahí con los niños, por favor, Churromán, una bailadita con los niños, rápido, rápido, moviéndolo, 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 botecito, moviéndolo el botecito al Churromán a esta hora de la tarde. Háblame la foto, licenciado, por favor. Señor Pata del Amicero, póngase las pilas ahí. Bueno, ahorra boquitas ya a esta hora de la tarde, ahí está Churromán. Como que, ah, qué bárbaro, de rodillas, qué bárbaro, móvalo, móvalo, Churromán. Moviendo cabellita, moviendo cinturita, esa hora de la tarde, disfrutando y compartiendo. Si hay una niña que quiera tomarse fotos con Churromán, ahorita puede hacerlo. Gracias a él, ven con vosotros, así que nosotros seguimos poniéndole. Bueno, una canción más para despedir a Churromán, bailando, 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 bailando. Bueno, bueno, ahí está la gente tomando la fotografía. Va a venir a la foto, güeyito, para que se vea el nuevo pueblo de Pregunta. Gracias a todos ellos, nosotros nos hemos pedido directamente a este país, a nuestro lugar. Así que la invitación para que ustedes disfruten y compartan al máximo con poquitas dianas. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Nuestro rey de los niños, 2011. Llevan en brita para que se paseen. ¡Aplausos! Y vamos a hacer 10 años, vamos a saludar al público. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!